Queremos empezar el programa con una nota muy interesante, porque cada 4 de abril a nivel mundial se celebra el Día de la Marihuana, una fecha en donde activistas y organizaciones sociales en distintos países solicitan la legalización de esta polémica sustancia. En la actualidad se ha comprobado que el cannabis, que es la planta de donde se obtiene cuando es no psicoactivo, se podría utilizar para crear un sinnúmero de productos, tanto para el consumo humano como medicinal, para tratamientos médicos. Sin embargo, es un tema que aún genera polémica. Desde el 2021 en Ecuador se estableció un nuevo marco legal que permite su uso terapéutico, pero a continuación conoceremos toda la información y más adelante ampliaremos el tema con un experto. Así que, veamos. El 20 de abril de cada año se celebra el Día Mundial de la Marihuana, y aunque el origen de esta fecha no es muy claro, algunos se remontan a 1995, cuando más de 200 consumidores de esta planta se juntaron a protestar en Vancouver pidiendo la despenalización de su consumo. Esto se fue replicando en otros países, y en este día es donde activistas y colectivos realizan manifestaciones para pedir su legalización. En lo que respecta a Ecuador, en febrero del 2021, el ARCSA emitió una normativa para el uso de productos con cannabis no psicoactivo y de uso medicinal. Esto como una respuesta a las reformas al Código Orgánico Integral Penal que se plantearon en el 2020, y con las que la planta dejó de ser una sustancia sujeta a fiscalización en Ecuador, como nos explica un experto. Esto despenalizado, lo que tiene que ver con el cultivo, siembra, procesamiento de cannabis no psicoactivo, de aquellas variedades que tienen menos del 1% de THC. Eso está permitido, al igual que el uso medicinal de aquellas que tienen más del 1% de THC. Eso está normado, está de forma legal y está regulado por distintos cuerpos legales, especialmente dos, uno que es el reglamento del ARCSA para lo que son productos en base a cannabis, y por el otro lado el reglamento del Ministerio de Salud Pública, también promulgado en el mes de febrero, que dice cómo tiene que ser la prescripción de estos tipos de medicamentos. Sin embargo, quienes quieran producir, importar, exportar o comercializar este tipo de productos en el país, tienen que presentar un certificado de análisis de la concentración de THC, que es el componente alucinógeno de la marihuana. En ese sentido, para que sean legales, la cantidad de THC en alimentos debe ser inferior a 0,3%, en cosméticos inferior al 1%, en medicamentos en general el 1%, y en productos de higiene personal inferior al 1%. Además, para su consumo medicinal, las personas deben contar con una receta médica, donde se detalle la necesidad de cada paciente. Y cabe resaltar que con esta normativa, no significa que cualquiera pueda cultivar esta planta. En un caso, en el cultivo, de menos del 1% de THC, solo aquellos que son licenciatarios, se permite desarrollar estos cultivos. Por el otro lado, permite para lo que es fabricación de medicinas, productos alimenticios. Quienes no sean licenciatarios y la cultiven o produzcan, podrían tener pena privativa de 1 a 13 años, según la ley. Actualmente, en el mercado ecuatoriano, ya se comercializan varios productos a base de cannabis. Pero, ¿cómo saber cuáles son legales y aptos para el consumo? Si es un producto nacional o importado, validar el origen de la marca, validar que tenga registro sanitario. Para eso, inclusive, el ARSA tiene una aplicación móvil que puede validar esto de ahí. Según los estudios realizados a nivel mundial, el uso del cannabis medicinal podría combatir un sinnúmero de dolencias. A continuación, un experto nos ampliará este tema en el estudio.